Pero sé que sueño, que solo son sueños, que la realidad muerde, que el desvarío nos pierde. Me gustaría que se apagaran las luces, todas las luces del mundo actual, y que al encenderlas de nuevo, otro mundo amareciera más bello. Me gustaría que las voces que escucho, se volvieran sonidos musicales, para que el mundo se calmara de una vez, para que las cosas fueran un poco normales. Pero sé que sueño, que solo son sueños, que la realidad muerde, que el desvarío nos pierde. Me gustaría despertarme una nueva mañana, y que al mirar otra vez por mi ventana, no hubieran nubes grises y tantas sombras, que el sol inundara y ocultara tanta penumbra. Daría lo que fuera por ver el mundo sonreír, a seres felices que supieran sonreír, sin miedo alguno o al futuro con esperanzas, que la política se cambiara por bonanza. Pero sé que sueño, que solo son sueños, que la realidad muerde, que el desvarío nos pierde. Pero sé que sueño, que solo son sueños, que la realidad muerde, que el desvarío nos pierde. Me gustaría que se apagaran las luces, todas las luces del mundo actual, y que al encenderlas de nuevo, otro mundo amareciera más bello. Me gustaría que las voces que escucho, se volvieran sonidos musicales, para que el mundo se calmara de una vez, para que las cosas fueran un poco normales. Pero sé que sueño, que solo son sueños, que la realidad muerde, que el desvarío nos pierde. Me gustaría despertarme una nueva mañana, y que al mirar otra vez por mi ventana, no hubieran nubes grises y tantas sombras, que el sol inundara y ocultara tanta penumbra. Daría lo que fuera por ver el mundo sonreír, a seres felices que supieran sonreír, sin miedo alguno o al futuro con esperanzas, que la política se cambiara por bonanza. Pero sé que sueño, que solo son sueños, que la realidad muerde, que el desvarío nos pierde.